De mi tierra bella La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás Siguen los pregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna sigo a giro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo Tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre en la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más Tiene un quejido, tiene un lamento Nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos Sí, señor, oigo ese grito Sí, tierra, vive el recuerdo Sí, tierra, corre en mi sangre Sí, tierra, la llevo por dentro como no Sí, tierra, canto de mi tierra Baby, santa, sufro ese dolor que hay en su alma Sí, tierra, aunque esté lejos yo la siento Sí, tierra, y un día regreso yo lo sé ¡Gracias! 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 En los trenones, la melancolía, cada noche junto a la luna, cielo a giro entonando el sol, cada calle que va a mi pueblo, tiene un cajido, tiene un lamento, la nostalgia de su voz, me llega con fuerza al corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja, tierra y sigal, la tierra suspira si no te ve más.